Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país. 13.000 niñas sufren de abuso sexual en nuestro país. Más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero. 3.114 mujeres víctimas de trata registradas hasta el 2014. 3.114 mujeres víctima de acoso callejero. 4.114 mujeres víctima de acoso callejero. ¡Gracias!